Desde Julieta, Perú, nacimos para luchar Somos las primas, con amor Tú quieres abusarte de mi manera humilde Tu orgullo y vanidad no te sirve de nada He llorado en mi dolor esperando que vuelvas He sufrido en mi dolor pero me pagaste más No quiero saber nada, ya no me llames más No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, ya no me llames más No quiero saber nada, nada de ti Te aprovechas porque soy pobre No quiero saber nada, ya no me llames más Con amor Tú quieres abusarte de mi manera humilde Tu orgullo y vanidad no te sirve de nada He llorado en mi dolor esperando que vuelvas He sufrido en mi dolor pero me pagaste más No quiero saber nada, ya no me llames más No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, ya no me llames más No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, ya no me llames más No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, nada de ti Para Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Con amor Las rimas No quiero saber nada, ya no me llames más